ok este mapa lo recuerdo me gusta el centro lo que no me gusta que siempre hay hackers en este mapa saltemos nos llevamos esto si mal no recuerdo era 10 de oro y 30 de hierro y así estaría feliz 5 estoy no más lento de lo normal creo cuando tenía 30 de oro era no 30 de hierro igual a 10 de oro ahora ahora recién sale todo 28 29 30 bien vemos que hay que es esto weapons espada bloques todos los que tenga armadura no me lo creo es la armadura esto que era a casco de esqueleto nuevos objetos no hay solamente la apariencia ha cambiado h h de gamer hi 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 como están estoy renovando me estoy recordando los tiempos en los que era pro player no esto fue lamentable eso fue lamentable volvamos volvamos a repetir aquí armadura ya tengo sacamos bloques a ver a ver cómo era cómo era llegaba aquí el señor es azul yo soy azul el señor no terminé de construir perfecto bien con el play with you si si yes y yes you can pueden pueden jugar conmigo a ser mía recuesta friends to play realmente me tiene que enviar un pedido de jugar para jugar el señor no tiene nada yo puedo entrar tranquilamente romper aquí romper la cabeza de este señor de este también porque es muy mirando el señor apenas salió empezó a mirar a uchi los señores van a aparecer a cada rato me van a buscar yo voy a correr pongo aquí espero que llegue eso es llegas 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 que tengas y vuelas tú también que tú también gracias vamos a ver si ya podemos romper un poco dios techo de rocas toda la cosa y acabo de seguir tocando señores realmente tengo que buscar un poco de diamante bolitas de fuego y cosas varias tengo filo toma 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 también este moradito que no para de tocar qué es esto lo que lo llevo y solamente necesito bolas de fuego de este señor que sé por qué porque una caben acá para una vida one only light oye 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 tranquilo 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 me dejaste nada ojito que me dejó en nada todo mi equipo está vivo menos mal todo mi equipo está vivo regeneró vida razonablemente bien así que no me preocupo por ello ya tengo la resistencia apenas llegué a base me voy a tomar un poco de resistencia ven aquí ven aquí eso es hola señorito ese casco de sombrero tras a la última moda señor con ese estilo yo me voy directo a las grandes mira ven acá tomo esto armadura de diamante ahora sí que venga quien quiera a mí no me matan como tengo buena regeneración de vida voy a buscarme comprar un casco de no empuje con un casco de no empuje o sea esto voy a ser inmortal porque mi vida se regenera rápido vamos a tomar un par de bloques para regresar a pelear y un par de bolas de fuego para bols para bolsar para bolsar tools y pons aquí para bolsar ok voy a volver por acá para tomar un poco de diamantes diamante por favor 3 diamantes por aquí un camino para seguir tocando por acá los amarillos están acá no 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 se vale correr ustedes se quieren acá pero para morra toma tú también tómala toma toma el siguiente por favor ya tienen roca así que no me meto allí mejor vengo por aquí y sigo robando un poco de diamantes voy a intentar matar a algunos que no se que no haya matado antes porque se están tomando mucha ventaja por ejemplo estos señores ok 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 no 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 bien rata eres no o más vino la rata desde el otro lado del mapa solamente para querer tirarme en acá señor tú también no te vas a salvar la calle te moriste tienes muchos diamantes encima sabes demasiado sabes demasiado señorita a uchi perfecto 10 12 con esto puedo mejorar algo por ejemplo defensa o regeneración de vida mejor vuelvo por acá así como de más más llamante y este más seguro y un hit pic also y es necesito un pico necesito un pico para picar esa roca que lamentable pero va a ser pero va a ser en base en base soy feliz necesito de todo one only life una sola vida voy a este señor está durísimo no necesito primero 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 un como se llama esto espada una espada y vamos a ver si me dejó algo pero quiero oro quiero oro oro vamos a mejorar cositas por ejemplo la regeneración de vida es muy necesario y la defensa lo demás es secundario creo que también puedo comprar manzanas doradas por mucho hierro wood y oro por favor necesito gold nada no venga gracias 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 una bro de arco por on life por un life nada 3 3 3 solamente 3 este señor quiere que mejore cosas bueno vamos a mejorar esto para que el señorito no se demore tanto o sea que más cosas rápido y vamos a ir a pelear directo vamos a ir pero pero locos aquí no tengo pico bueno y tú y tú dos golpes tus hits toma 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 también toma 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 venimos por acá tomamos diamantes damos la vuelta jello no 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 toma bien good 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 gold gold i need gold de aceito oro venga solamente 20 20 de oro estaría genial por favor 18 19 no más no más 20 20 esto para que no me empujen y ya estamos manzana de oro que ni me la tomé ahora vamos a ver vamos a seguir buscando por acá algo que sea interesante por ejemplo más diamantes porque podemos y queremos red de oro que yo creo que entretene con él toma 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 ok 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 estamos a punto de ganar perfecto ya no necesitamos picos porque ya no hay camas pero dónde está el señorito me voy a buscar un tracker un weep on tools tracker esto ahí está el señor hola señor que tal está un boom 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 ok 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 no se le espera les juro que el señor no se le espera no 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 no